Es que paulatinamente, poco a poco, algunos restaurantes han iniciado esa reactivación económica de todas sus actividades, por lo menos en un 7%, tal cual lo ha mencionado el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, Domingo de Ovaldía, quien también ha mencionado que por el momento esta reactivación económica de los restaurantes se ha dado a través de deliveries, quienes hacen las entregas de las comidas a ciertos clientes y que de igual manera se espera que en próximos meses algunos otros restaurantes vayan también implementando esta metodología o esta iniciativa de hacer las entregas de comida a través de estos deliveries. De igual manera, se tiene contemplado también para cuando se dé ya la reactivación económica de todos estos restaurantes a medida que se levante esta cuarentena. También otras opciones con el gobierno para poder ayudar también a aquellas personas que se encuentran laborando en estos restaurantes, pero que de momento se han mantenido en esta para. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá con relación a este panorama. El presidente de los restaurantes está viendo como aquellos miembros que tienen la facilidad para hacer el delivery pueda abrir, igual a aquellos que tienen la facilidad para que los carros pasen y recojan la mercancía. Se le está exigiendo a todos nuestros trabajadores que cumplan con las medidas sanitarias que el MINSA nos ha solicitado y también a nuestros proveedores. Quiero decirte que en la medida en que se pueda, más restaurantes intentarán abrir. No es fácil, no todos los trabajadores viven cerca de las áreas de los restaurantes. Eso ha complicado un poco el que los restaurantes puedan abrir. Algunos proveedores todavía no están listos para despachar, pero sí pensamos que esta modalidad puede ir ayudando a nuestra economía. No son todos los trabajadores los que van a estar llegando a trabajar porque el volumen no amerita tener todos los trabajadores, pero por lo menos aquellos que llegan van a recibir un volumen y las ventas van a ayudar para que la empresa pueda pagarle a los otros trabajadores su sustento y de esta manera poder ir ayudando poco a poco a la economía. En la medida que vayamos saliendo de la pandemia, me imagino que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, dará mayores luces para que más restaurantes puedan ir abriendo sus puertas de una forma segura para todos los clientes. Gracias. Señor Deo, Valdía ha mencionado algunos puntos importantes. Una vez se retomen las actividades en el país y cuando se levante la cuarentena, una de estas medidas sería de que los trabajadores no puedan trabajar las ocho horas, sino unas seis horas mientras se pueda ir recuperando de esa economía en el país, toda vez de que al iniciar estas actividades no se podrá pagar en su totalidad los salarios de cada uno de estos trabajadores, por lo que se contempla que estas horas sean reducidas una vez se retome la economía del país, como también se ha pedido un tiempo estimado de por lo menos de 12 a 24 meses para poder pagar todos esos compromisos financieros de parte de los restaurantes, así como se ha solicitado de que al iniciar esas actividades no se cobre el ITVM, por lo menos el impuesto a las comidas, sino al licor. Es parte de algunas de las propuestas que ha planteado la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá para poder recuperar todo lo que se ha perdido con esta crisis de COVID-19. Es la información, Yami, retornamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!